Lo disfruto. ¿Y en qué momento de tu vida empezaste con la música? Ah, desde los ocho años. ¿Desde los ocho? Desde los ocho años, sí. ¿Qué empezaste a hacer? En mi familia no hay casos de músicos. O sea, mi mamá de chiquita sí cantaba en coro, por lo que me cuentan. Nosotros somos salvadoreños. Entonces ella allá cantaba en un coro, en Santa Ana, que vivía allá. Pero yo de chiquito empecé a ir a una actividad de jóvenes de una congregación católica. No sé si escuchaba los heraldos del Evangelio. No. Por ahí ve que tu mamá, creo que tu mamá tenía una virgencita ahí, de Fátima. Cabales de ellos. Sí, pues. Entonces comencé a ir ahí y ahí se fomenta mucho el teatro, la música, el canto y todo esto. Justamente ahí es que aprendí. A los ocho años se formó un coro de jóvenes. Mi hermano mayor también estaba. Entonces empezamos a cantar. En esa época tenía voz de niño. Cantaba así como puro angelito. Y después se me fue cambiando la voz y era un proceso todo. Pero desde esa época comencé también. Y ahí mismo comencé también con la flauta dulce. A lo que todo el mundo empieza, ¿va? La flauta dulce. Entonces empecé y me gustó. Después me pasé al xilófono. No sé si sabes el xilófono, ¿va? Sí. Empecé con eso. Después me metí con la trompeta un tiempo. Con la flauta transversal. Después empecé un poco con el piano. ¿Y por qué esos instrumentos? O sea, ¿por qué no...? Fíjate que en parte porque es lo que había. Ah, ok. Ajá. Pero el instrumento que más, de los dos que más me gustaron fue el oboe. No sé si lo has escuchado. El oboe que ese lo toqué un tiempo viví en Brasil. También de parte de la congregación. Fui a estudiar colegio allá por una beca. Entonces allá había un oboe y empecé a tocar. Me encantó, la verdad, el sonido. Pero de ahí me pasaron a Costa Rica. Y en Costa Rica no había oboe. Entonces había un corno francés. Y empecé a tocar el corno francés. Y hasta el día de hoy es el que sigo tocando, ¿va? Sí, vi fotos tuyas de que tenés como un cuarteto de cornistas. Ajá, sí, sí. Estuvimos ahí. Bueno, hemos hecho de todo un poco, ¿va? Estuve en la orquesta de la Muni aquí dos años tocando. ¿Y hace cuánto estás en Guatemala? Ah, bueno, de El Salvador. Digamos, me vine con diez meses de edad. Ah, ya, sí. Toda mi vida viví aquí, ¿va? Pero viví tres años en Brasil y tres en Costa Rica. Entonces estuve seis años fuera, digamos, de Guate. Y ahí me regresé otra vez y ya me quedé aquí, ¿va? Entonces siempre como que tu familia y vos mismos andan como que buscándonos como retos, ¿va? Hay cosas así. Fíjate que, sí, pero bueno, cuando me fui a Brasil y a Costa Rica me fui solo mi hermano y yo nos fuimos. ¿Y qué familia se quedó acá? Ah, chilero. Sí. Sí, sí, conocer otros países. Porque era un colegio como de 120 personas. Pero había de un montón de nacionalidades, ¿va? Había vietnamita, había gente de África, de América, obviamente, de Europa. O sea, había de todo, pues. Entonces sí conocías un montón. Obviamente Brasil es otra cultura, otro idioma, lo aprendes a hablar. La primera clase que llegas, así, ciencias en portugués, así como matemática portugués. Pero, pues, te acostumbras, ¿va? Y como llegué con 12 años, creo que también eso me ayudó. Porque como de niño uno agarra más. Ajá. Cabal, cabal, cabal. Lo agarra más rápido, ¿va? Entonces, sí, me fue bien. Y súper, súper chévere, la verdad. Qué abogado, la verdad. O sea, ponerte solo viajar para conocer es ya bastante enriquecedor. Ya vivir en otro país, ya hacer otro río. Sí, otro, otro, pues. O sea, las comidas allá. ¿Y no sentiste así como cierta nostalgia? Ah, fíjate, el primer año sí. Me acuerdo que cuando terminó el primer año, me venía mi mamá. Mamá, mamá, ¿qué qué? Llorando, va. Y vine a visitar a mis papás ese fin de año. Ajá. Estuve, después yo regresé, pero después ya... Ya me acostumbré. O sea, ya... No, ya me acostumbré. Ajá. Uno se acostumbra, ¿sabes? Sí, fijo. Y después de Costa Rica ya, obviamente, pues, o sea, fueron seis años, ¿sabes? Entonces... ¿Bastante tiempo igual? Sí, sí, fue bastante tiempo. ¿Y ahí qué estudiaste? Ahí terminé colegio. Ajá, parte de colegio. Entonces, igual es lo mismo, ¿verdad? La congregación. O sea, yo... Digamos que yo iba para padre. Ajá. Si hubiera seguido, hubiera sido sacerdote hoy en día, ¿va? Sí, pues. Porque mi hermano sí siguió y es sacerdote. ¿Y qué pasó en el camino? Las mujeres. Ajá. Sí, sí. No, pues no era lo mío, ¿va? Sí, fijo nada. O sea, decir que... Aparte que recordate que llegué muy chiquito a Brasil. Con dos años, no sabes bien qué querés de tu vida, pues, o sea... ¿Y todo ese tu proceso de querer ser sacerdote era idea tuya o solo vos pensabas que era el camino? En parte porque no conocía muchas cosas más. Ajá. Y porque me gustaba el ambiente, o sea... Sí, claro. Llego un momento que yo sí dije, ah, sí, yo sí voy a hacer esto, pues. Pero no conocías otra cosa, pues. Ajá. O sea, desde los ocho años medio metido en ese rollo, digamos. Ajá. Que iba a las actividades de jóvenes y todo eso. Ya cuando cumplí esos ocho años, cabal, cuando estaba en Costa Rica, como que ya me empezó a entrar la cosa de decir, bueno, ¿será que realmente quiero esto? Claro. Y me acuerdo que un momento que me marcó fue porque estábamos... Teníamos un coro allá, masculino, ¿verdad? Cantábamos bodas, o interno, digamos, nuestras actividades. Y acá volvimos a cantar una boda de un familiar, de alguien de ahí. La cosa es que justo en el momento de la boda, de la misa, el padre, así como que en todo el ritual de la... Ajá. Que los casa y todo, ¿verdad? Creo que me emocioné un montón, ¿verdad? O sea, me gustó. Pero en el momento dije, ¿por qué estoy pensando esto si yo quiero ser padre? O sea, ¿me entendés? Era como un conflicto interno bien grueso. Y así como que no, o sea, yo... Mi vocación es ser padre. Esto es una tentación que estoy teniendo. Sí, claro. O sea, yo llegué a pensar eso, ¿verdad? Pero desde ahí me empezó a hacer ruido. Se fue así. Entonces yo empecé como que a analizar. La duda, sí. Ajá, cabal. Fueron como seis meses, ¿verdad? Que estuve así pensando lo que hago con mi vida. Porque yo me había hecho la vida ya en eso, pues. Muy bien atormentado. Ajá. Sí, te prometo. Y hasta que dije, no, bueno, hasta aquí. Y ya. Y a vos, así, ¿qué tan involucrado estás en la iglesia ahorita? Ahorita un poco menos, obviamente, que antes, ¿verdad? Porque ahí sí estaba... O sea, pues obviamente cuando estaba en el seminario eran dos misas diarias. Sí, pues. Rezábamos los cuatro rosarios todos los días, aparte de otras oraciones leídas. O sea, era una vida de monje, digamos así, ¿verdad? Claro, sí. Exactamente. A lo que ibas, ¿verdad? Ajá. Sí, hoy en día ya con tantas otras cosas de trabajo, pues obviamente la cosa cambiaba. Obvio. Ajá. Ya no tenés tiempo de leer otro rosario. No, ya no. De vez en cuando me rezo un rosario, pues así, pero así cuatro ya, ¿no? Pues. Y cómo ves esa, ahora que estás, no afuera, pues, pero estás así como más alejado y tenés más perspectiva, cómo ves la vida de sacerdote ahora que sos adulto, tenés pareja y todo ese rojo. Fíjate que... ¿Te parece así? Es una vida muy difícil. Bien, sí, me parece natural porque por sí hay gente que, por ejemplo, nunca se casa. Ah, bueno. O sea, dentro de la gente normal, digamos, puede ser así, en el mundo. O sea, gente que nunca se casa. Los montana. Ajá. Los montanos pecadores. Gente que nunca se casa, que no le llama la atención eso, ¿verdad? Entonces, yo lo veo normal, por un lado, y por otro lado, sí sé que es una vida muy difícil. Sí, pero no casarse es lo mismo que no hacer nada. Sí. Ah, ¿sabes? Es que es un voto que hacen. Por eso te digo. Por eso te digo. Es difícil en ese lado porque hacen un voto, ¿verdad? Y nunca dejar de ser humano. Sí, obviamente. O sea, no es como que eres padre, automáticamente las mujeres ya no te llaman la atención, vamos. O sea, fijo. Hay mujeres bonitas y te llaman la atención. Pero, o sea, está en vos decir, bueno, no, o sea, yo le voy a ser fiel a Dios o al voto que le hice a Dios, y esto no. Pero, y aparte que su vida es bien difícil, o sea, bien ocupada, suponete, aquí en Guate, si vas a ver un padre, a veces los domingos, o entre sábado y domingo celebra 10 misas en diferentes iglesias, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, todos los padres que andan en el interior, que tienen que ir a pueblitos que ni carro llegan, tienen que ir a caballos, o sea, es un gran rollo, pues. Sí, es bien cansado. Entonces, ahí sí que es un trabajo 24-7. Porque suponete alguien se está muriendo y piden que le dé la unción de los enfermos, ¿verdad? Que es un sacramento de la iglesia católica, tiene que ir. Sea a las 2 de la mañana, sea a las 3 de la tarde, a la hora que sea, ¿verdad? Es como su trabajo. Sí, pues tienes que hacer servicio social 24-7, ¿verdad? Sí. Entonces, ya pensándolo ahorita, digo, no, ni loco regresaría eso, pues, o sea, no no es lo mío, ¿verdad? Sí.